Este panel se titula Buenas prácticas de tecnología social y contamos con tres ponentes y bueno, pues el procedimiento es el mismo harán una breve intervención en concreto mi amigo Larry y después pues habrá un turno de debate o de preguntas en primer lugar pues simplemente os voy a presentar a los ponentes y bueno, pues intentaré ocupar yo el menor tiempo posible en primer lugar tenemos a Víctor Álvarez es Víctor Álvarez Santos ingeniero informático y doctor en robótica y sistemas inteligentes por la Universidad de Santiago de Compostela actualmente es director director general de una empresa también de emprendimiento de Citum Tecnología y Citum Tecnologies es una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela que está creada hace menos de un año basada en la tecnología de localización de smartphones desarrollada en la etapa de investigación y esta tecnología tiene unas enormes posibilidades a la hora de guiar personas en el interior de grandes edificios y como decía antes Enrique Varela no solamente a ciegos, a personas ciegas sino también cuando estamos en el aeropuerto de Taiwán o de Hong Kong o incluso pues en esta escuela donde los alumnos durante dos meses se pierden continuamente porque les cuesta encontrar es un laberinto y les cuesta encontrar donde está la cafetería, donde está la biblioteca así que creo que hasta para cualquier sitio nos contará un poquito más Víctor pero en una estación, en un hospital creo que las posibilidades son enormes así que Víctor, tienes la palabra Sí, pues muchas gracias pues sí, como ya comentaron antes es una tecnología muy horizontal con aplicaciones en muchos sectores y en concreto en el que me voy a centrar hoy es en el guiado de personas Hoy mismo en la estación de Chamartín para venir para aquí cogí un cercanías es el segundo cercanías que cojo en mi vida y me subí a tres antes de poder coger el correcto Esto con una aplicación móvil que contenga nuestra tecnología no hubiera pasado Después de este ejemplo voy a explicar entonces qué hacemos nosotros SITUM como ya hemos dicho es una spin-off que surge de investigación de la Universidad de Santiago y que se dedica a desarrollar y comercializar una tecnología que permita a nuestros teléfonos conocer la posición en el interior de un edificio o sea, sería lo mismo que un GPS que el GPS en exteriores pero dentro de un edificio entonces el problema creo que está muy claro dentro de un edificio no hay cobertura GPS y las soluciones existentes hasta ahora tienen muy baja precisión o sea, no son útiles realmente para guiar a una persona ya que en el mejor de los casos pueden decir que ahora estamos dentro de esta sala o cerca de esta sala pero por ejemplo no sabrían ahora mismo a mí decirme que estoy delante de este pasillo y solo tengo que caminar 10 metros para salir de esta sala bueno pues nuestra tecnología la tecnología de Situm permite un guiado preciso de las personas en el interior de un edificio además es una tecnología una tecnología muy versátil funciona tanto con la red wifi que hay instalada dentro de un edificio como con balizas bluetooth estas balizas bluetooth se pueden instalar son muy baratas en cualquier edificio y de esta forma obtener incluso mayor precisión es una tecnología que funciona tanto en Android como en iPhone y como dije nuestra mayor diferencia con otras soluciones que se han presentado en los últimos 10 años es la precisión que somos capaces de conseguir y además que funcionamos pues en el propio teléfono móvil no necesitamos ningún hardware adicional o como mencionaban antes un cencerro no necesitamos ningún aparato más que nuestro propio teléfono que hoy en día todos llevamos encima y lo que nos ocupa hoy aquí pues es las aplicaciones que realmente se pueden construir con esta tecnología la más inmediata es la que vemos aquí dibujada que no es más que recibir indicaciones paso a paso pues si tenemos que seguir caminando recto girar a la izquierda si a nuestra derecha se encuentra un bar si los aseos más cercanos están a 50 metros en línea recta toda esa información la podemos obtener gracias a nuestra tecnología además de muchas otras posibilidades en concreto me gustaría hablaros de de una de las aplicaciones que estamos desarrollando que es una aplicación móvil que nosotros nos descargaríamos esta aplicación permitiría encontrar una puerta de embarque en un aeropuerto incluso un producto en un hipermercado como sabréis los que tenéis familiares o amigos con baja visión ir a comprar a un hipermercado es una tarea complicada por lo menos hasta que no se conoce ese hipermercado porque solamente encontrar la sección de lácteos puede implicar que tengan que recorrer estas personas que tengan que recorrer todos los pasillos o preguntar y pedir ayuda pues con esta aplicación podríamos tener dotar a estas personas de mucha mayor autonomía estamos trabajando en que se guiados esté asistido por voz algo importantísimo y actualmente ya cuenta con una interfaz de alto contraste adaptada a personas con baja visión las posibilidades aquí son enormes podemos además de indicar rutas normales que estas rutas sean adaptadas a personas con movilidad reducida como así estamos haciendo actualmente en el servicio gallego de salud dentro de un proyecto que estamos realizando en colaboración con Telefónica vamos a instalar nuestra tecnología en 22 centros de salud y hospitales gallegos y de forma que cualquier persona pueda llegar al hospital encontrar su consulta y ser guiado hasta esta incluso pues por la ruta más adecuada para una persona con movilidad reducida además al llegar a la consulta se avisará al médico automáticamente sin que esa persona que a lo mejor pues eso tiene problemas de visión tenga que buscar una pantalla táctil como hay ahora mismo para sacar un ticket una pantalla que a lo mejor no puede ver entonces todo esto sería de forma automática porque el sistema nos situaría delante de la consulta y avisaría al médico de inmediato pues esto es solo un ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando ahora mismo y ya para para finalizar porque yo espero que realmente lo importante surjan las preguntas en vuestras dudas no quiero ocupar mucho tiempo para terminar esta frase que me gusta mucho que es lo que ahora mismo se puede hacer con un GPS en exteriores a partir de ahora se va a poder hacer en el interior de un edificio y muchas más cosas pues muchas gracias muchas gracias Víctor la verdad es que ha sido rápido entre las cosas porque Larry nos ha amenazado a todos de que necesita al menos 40 o 50 minutos y que los demás ponentes tenían que reducir lo más posible bueno es una broma como todos podéis entender bueno a continuación va a intervenir Larry Besandón es un profesional en el sector de las telecomunicaciones con más de 30 años de experiencia eso no significa que sea mayor nada de eso introdujo BlackBerry en España y por lo que he visto sigue con una BlackBerry por eso decía que es otra tecnología distinta y bueno ha ayudado a desarrollar diferentes negocios en diferentes países en Portugal Italia Grecia Egipto etcétera etcétera ocupó el cargo de director del sur de España para Volcatet empresa irrealí fundadora de tecnología de voz sobre IP previamente ocupó la dirección general de terminales de comunicación en Siemens la dirección del sector residencial y dirección comercial y de marketing de Airtel actualmente Vodafone para los jóvenes y la dirección comercial y de marketing en Canal Plus en su creación posteriormente ha participado creado varias empresas una de ellas actualice ha desarrollado los mercados latinoamericanos de soporte tecnológico y en estos momentos en la empresa Doro es una empresa sueca líder del sector de telecomunicaciones para personas senior lleva la dirección general luego nos explicas esto de senior lleva la dirección general para España y Portugal y asimismo colabora con diferentes empresas tecnológicas para desarrollar actividades en este área Larry todo tuyo que se ha convertido en este área Buenos días a todos. A ver, yo estoy ahora mismo como director de una empresa que se ha centrado desde hace muchos años en desarrollar tecnología para personas seniors. Es una empresa que ha tenido la visión de ver cómo esa pirámide de la que se ha hablado anteriormente, creo que fue Pilar la que lo comentó, esa pirámide se ha invertido ya y va a ser cada vez más dramático. Y por lo tanto se está creando ahí arriba, aquello que era inicialmente pequeño e ininteresante para fabricantes, se está creando lo que se llama una economía de plata. Miquel de Unamuno dijo, jamás un hombre o una mujer es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Es decir, el pasado no puede ser un freno al presente o al futuro. Pero la vejez es una etapa de la vida, mientras que el envejecimiento es un proceso que ocurre a lo largo de la vida. Y eso la gente, pues cuando se da cuenta, pues se entristece mucho. Creo que estamos de acuerdo todos que ahora mismo el mundo es un mundo muy cambiante, es un mundo que está basado enormemente en lo digital, en smartphones, en móviles, en tablets, en ordenadores. Por lo tanto se está yendo muy, muy rápido. Y es una pregunta que yo hago a los fabricantes, a nosotros. ¿Nos estamos percatando de que el mercado potencial es cada vez más señor? Como hemos visto en la actualidad, aquí en España, más de 65 años tenemos el 17% de la población. Datos del incerso. Más de 60 años ya tenemos un 23%. Pero mirad la evolución que va a haber. Es decir, nos vamos a encontrar en el año 2010 con un 20% de la población con más de 65 años. Es enorme. Y por lo tanto es necesario diseñar y ofrecer productos y soluciones de tecnología que sea realmente amigable para los mayores. Yo diría para todos. Que sea accesible. El término accesible no tiene por qué ser siempre vinculado a personas que tengan algún tipo de discapacidad. Sino que la accesibilidad debe estar allí pues un poco a que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar de aquello que necesite de cada cosa. Y lo que necesita la gente es realmente sencillez y muchas veces lo más complicado es hacer las cosas sencillas. Y Doro pues tiene muy claro digamos lo que quiere hacer. Lo que necesita la persona mayor es cariño. Es darle confianza en que lo que va a utilizar lo va a poder y lo va a saber utilizar. En darle esa facilidad de usarlo. Y en tener empatía y atención hacia las necesidades de los demás. Entonces básicamente nosotros hemos hecho el año pasado un estudio. Hemos patrocinado un estudio con AEPUM. Hacia todas las universidades que tienen clases para seniors, para personas seniors. Han participado 43 universidades y unos 5.400 seniors han participado en una encuesta. Cuyo resultado, y solamente voy a enseñar una transparencia. El resultado pues lo que está indicando es que aquello que ven las personas mayores sobre la tecnología. Es que les evita exactamente esto. El aislamiento. Combaten el aislamiento. Una persona mayor en muchos casos puede estar viviendo sola, pero está alejada en muchísimos casos de sus familiares. Sus amigos, sus familiares, todo ese mundo se le va a acercar muchísimo gracias a la comunicación. Y la motivación en cuanto al uso de la tecnología por la persona senior es la que va a determinar hacia, vamos a decir, el nivel de tecnología que va a querer esa persona. La motivación básica es la seguridad. Papá, necesito que tengas ese teléfono, por si te pasa algo, que llames. Pulsa esa tecla y nada más. Eso es seguridad. Pero luego, a mayor motivación, pues más tecnología va a estar solicitando la persona. La Fundación Orange cada año elabora un estudio sobre lo que es la tecnología y nuestro país. Y en el último, pues los mayores de 65 años son los que presentan las menores tasas de adopción. De año en año es lo mismo, pero gracias a Dios está cambiando. Es la que mayor crecimiento está teniendo, puesto que parte de lo más bajo, pero es la que más está subiendo. No obstante, solo un 40% de las personas de más de 65 años tienen internet, comparado con el 99% de los de entre 18 y 24 años. Nosotros en Suecia, somos una empresa sueca, en Suecia tenemos nuestro centro de investigación con muchas personas seniors, con las que estamos trabajando. Tenemos que recordar que una persona senior suele tener una serie de deficiencias que con la edad, pues, no se están. Me tengo que poner ahí, porque dentro de unos días, pues, entro dentro de esa, entre 55 y 65. Empezamos a tener problemas de visión. Las gafas son necesarias. Problemas de audición. Ayer estaba en GAES, no para comprar, sino para, bueno, vender. Estaba, bueno, problemas de visión y de oído cada vez más acentuados. Problemas de manejo. Es decir, nos tiembla el pulso y coger las cosas que son resbaladizas es hasta peligroso. Y se sienten inseguros con la tecnología. Es decir, tienen miedo, no entienden, no quieren entender, tienen un bloqueo. Y toda la tecnología hoy está destinada hacia personas que son techies, que les gusta la tecnología y que cada año o antes quieren cambiar de tecnología. Ahora, yo cada vez que he querido cambiar el móvil a mi madre, era un drama. Para su cumpleaños venía con uno nuevo y me decía, no me hagas esto. Digo, pero mamá, el que tiene se está ya obsoleto. Dice, pero funciona muy bien. Entonces, hay que tener en cuenta que la tecnología hay que adaptarla para ellos. Y trabajando con senios, logramos optimizar en aquellas cosas que realmente requiere una persona senior. Sonido elevado y diáfano. Una claridad en la lectura. Una interfaz que sea fácil de utilizar y de entender. Y una ergonomía para sujetarlo muy fácil. Y eso es lo que llamamos dentro de Doro nuestro ADN. ¿Quiénes somos? Doro es una compañía sueca creada en 1974. Y que estamos cada año incrementando la tasa de crecimiento de una forma muy sana, a pesar de la crisis. El 82% de nuestros usuarios recomiendan nuestro producto. Somos la segunda marca más valorada en ese sentido después de Apple. Somos líderes mundiales en tecnología para personas seniors. El número uno. Y acabamos en el Mobile World Congress de obtener el premio, el primer premio a móvil para persona senior. Hemos sacado un primer smartphone y acabamos de ganar el primer premio. Estamos viendo una evolución imparable de lo que es el teléfono tradicional de una persona mayor, de los que estamos vendiendo muchos, y espero que muchos más todavía, pero que se están moviendo hacia la tecnología smartphone. El 41% de los usuarios de un smartphone van a renovar un smartphone. El 86% renovará. Pero hay una pérdida, hay una fuga ahora mismo cada vez mayor de los que tienen un teléfono pequeñito con teclas hacia el smartphone. ¿Y por qué se está dando ese caso? Porque lo hemos analizado. Las aplicaciones. Es decir, hay un entorno, y esta os voy a contar la anécdota de mi madre. Mi madre tiene 84 años, y mi madre tenía el teléfono que os he enseñado antes en la fotografía. Muy sencillo, no quería más. Pero todos sus nietos y bisnietos, que antes vivían todos aquí en España, pues están viviendo ahora todos en extranjero. Queda uno de los 16 que son. Queda uno. Y mi madre pues ya no se enteraba de lo que estaba pasando. Entonces me pidieron que por favor le pusiese un smartphone. Y mi madre se negaba terminantemente, hasta que un día le corté la línea, y vine con el smartphone y le dije, ya no tienes más remedio que cogerlo. Y mi madre me miró desesperada. No pasaron cinco días que mi madre me manda este correo. Me manda un WhatsApp y me dice, Larry, gracias por el WhatsApp, no sabía cómo escribirlo para completarlo. Me encanta estar al corriente de vuestros contactos, salidas, llegadas, y ojalá solo sean buenas noticias. Y ahora manda fotografías, y manda ella sus propios textos y todo el resto. La motivación no fue ella que lo pidió, sino fue el entorno que lo pidió. Y ahora estamos lanzando, y lo hemos lanzado, y ese es el teléfono con el smartphone con el que hemos ganado el premio en Barcelona, un smartphone que llamamos Generoso. Es decir, cuando queráis verlo, tengo aquí uno, os lo puedo enseñar. Como podéis ver, yo a mi madre le he configurado cuatro iconos. Página de entrada, cuatro iconos, donde tiene la foto de su marido, la foto de su hija pequeña, tiene el WhatsApp y tiene el teléfono. Nada más. Sabio, cada cosa que vas a hacer, te va indicando paso a paso cómo la tienes que hacer, y te lo explica de una forma muy sencilla. Y tranquilizador, y vamos a ver por qué lo llamamos tranquilizador. Y todo ello contiene el ADN que os he dicho, es decir, todos los parámetros para una persona mayor. Es lo que llamamos el pequeño smartphone con un gran corazón. Tranquilizador, teclas. Como podéis ver en casi todos los smartphones hoy, ya no quedan teclas físicas. Aquí hemos puesto teclas físicas en aquellos componentes importantes, hasta para tomar una fotografía. Botón de emergencia, estimamos que tiene que ser una tecla física. Seguridad, una ficha de in case of emergency, es decir, en caso de emergencia, donde tú la rellenas y aunque el teléfono esté apagado y te encuentren desmayado en un sitio, sin necesidad del PIN, tienes acceso a esa ficha y tienes todos los datos que ha rellenado la persona de si tiene algún tipo de enfermedad, dónde hay que llamar en caso de emergencia, bla, 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 y tienes acceso a ella. Y luego tranquilidad por la seguridad. Yo a mi madre puedo entrar en su teléfono de oro desde cualquier lugar, con cualquier smartphone, y puedo ver si mi madre está haciendo algo incorrecto. No puedo entrar a leer nada de lo que está haciendo ni de lo que ha recibido. Pero el otro día la llamaba constantemente y no contestaba. Y entonces me metí y vi que tenía el sonido puesto a cero. Y dije, anda, sin querer lo habrá puesto. Se lo puse, estaba en el cine. La bronca que me echó, pero bueno, da igual. Pero mi madre me dice, ¿me estás vigilando? Digo, no, no, esto no es lo que parece. Dice, bueno, bueno, bueno. Pero en algún caso le quitó el miedo porque sabe que estoy por detrás y se ha lanzado sin ningún tipo de problema. Y también en el mobile hemos lanzado la versión para personas ciegas. Es el mismo smartphone con una tecnología francesa que se llama Telorion, y con una funda especial. Esta funda, como la podéis ver aquí, se mete encima del propio teléfono y hace que convierte una pantalla táctil en una pantalla de un teléfono normal con sus, en vez de tener teclas que sobresalen, son huecos donde metes los dedos y te va hablando y consigues gestionar y controlar todo el teléfono de esta manera. La pantalla, perdón, la pantalla. La cámara permite leer textos y que te los lee en voz alta y determinar colores. Te quieres vestir por la mañana y no ves, pues quieres saber si te vas a poner azul, rojo o amarillo. Orientas la cámara hacia ese color y te lee el color que puede tener. Tenía la intención de traer uno aquí, pero me acabé de llegar a la oficina, me acaban de decir, y no tuve tiempo de traerlo. Y dicho todo esto, muchas gracias. Y en breve lo vamos a lanzar todo esto con tres operadores, dos en España y uno en Portugal. O sea que vais a poder encontrarlo. Podéis hacer la cola ya si queréis, me dais el nombre y os digo dónde podéis comprarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Larry. Ha sido muy interesante. Bueno, vamos con el último ponente y ahí, como al final Larry no se ha extendido tanto como me había prometido, pues vamos a tener más tiempo luego para debatir y para profundizar en estos temas. El último ponente es Oriol Borrás, ingeniero de telecomunicaciones, experto en TICS y, sobre todo, su aplicación de las TICS a la enseñanza online. Es estudiante doctorado de esta escuela en aplicación de redes sociales y gamificación en los MOOC. Que ahora nos contará un poco lo que son los MOOC. Trabaja como técnico en el learning en el gabinete de teleeducación de la Universidad Politécnica de Madrid y también es profesor de alguno de estos MOOC, específicamente en la aplicación de las redes sociales en la enseñanza. Creo que yo me voy a preguntar también a este curso porque últimamente lo manejo muy mal. Lo que nos va a presentar es conocer qué son los MOOC, las oportunidades que ofrecen junto con las redes sociales para el acercamiento de todos a la enseñanza superior. Creo que es una oportunidad importante para que mucha gente que no tiene recursos o que no puede desplazarse pueda acceder a una formación superior y en algunos casos, además, con reconocimiento. Oriol, muchas gracias por tu asistencia y te cedo la palabra. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues digamos que yo lo que voy a dar es otro punto de vista, desde estas buenas prácticas de tecnología social, pues desde el punto de vista más educativo, más de educación en abierto. Yo trabajo en el gabinete de la educación, donde nosotros nos encargamos de todo lo que son las TIC aplicadas a la enseñanza en esta universidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco lo que serían los MOOC y la aplicación de las redes sociales para abrir estos entornos. Entonces, bueno, primero empezaremos por definir lo que serían los elementos básicos que vamos a tener en este mundo de la educación en abierto, que son, pues eso, contenidos, desde texto a vídeos o incluso pequeñas aplicaciones como Applet, que nos van a... bueno, que vamos a tener en abierto. Se denominan recursos educativos en abierto. Estos empezaron a llamarse así a raíz de un movimiento que se inició, pues, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y se llamaba OpenCourseWare. En el 2001 decidieron en el MIT abrir una plataforma en la cual empezaron a subir cursos basados en sus asignaturas de manera abierta. Es decir, cualquier persona podía acceder a estos cursos, descargarse la información sin necesidad de registrarse en nada, simplemente entrando. Este movimiento se fue desarrollando, bueno, a lo largo de... fue creciendo en todo el mundo. Incluso, bueno, pues, llegó también a España. En el 2007, aquí en la Politécnica, ya teníamos nuestro propio sitio, OpenCourseWare, nuestra página donde subíamos los cursos. A día de hoy tenemos 157. Y, bueno, pues, como comentaba, estos cursos lo que nos van a ofrecer es la posibilidad de alcanzar todos estos contenidos en abierto. Cursos en los que encontraremos normalmente una estructura muy parecida, como un programa que nos va a ofrecer unos contenidos, un material de clase donde podremos descargarnos presentaciones en PowerPoint o PDF, luego ejercicios, prácticas, incluso exámenes y, en muchos casos, hasta la solución de estos exámenes. Bueno, luego también otros recursos relacionados con la asignatura y una guía de aprendizaje que nos va a ayudar a seguir un poco o a organizar cómo sería el curso. En este caso, dejar claro que esto es un aprendizaje autónomo. Cualquier persona puede realizar el curso, descargarse los contenidos, pero no está supervisado por ningún docente, no tenemos unas tutorías ni ningún contacto y no vamos a tener una certificación oficial. Pero esto ha evolucionado hacia los MOOC, que son cursos masivos online, en línea, es decir, cursos que vamos a encontrar en la red. En cuanto a masivos nos referimos a que son cursos que el número de estudiantes se mueve en torno a miles. La media son de 2.000 a 5.000 usuarios por curso, llegando hasta casos, por ejemplo, en Valencia, la Politécnica Valencia, que lanzó un curso de Android con 40.000 usuarios. O, por ejemplo, mi curso sobre redes sociales y aplicación a la enseñanza tuvo 13.000 usuarios. Es decir, que fijaros el número de personas que participan en el curso. Y en cuanto a abierto, se refiere, por un lado, que son gratuitos. Es decir, simplemente nos tenemos que registrar en una plataforma y ya podremos cursar toda la asignatura, seguir, bueno, ver todos los contenidos e incluso obtener un certificado. Normalmente el certificado, digamos, estándar que viene por defecto, que ya digo, es un certificado, incluso una insignia o un badge, ese puede, bueno, va a ser gratuito. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de los casos no tiene una acreditación académica. Luego, ¿por qué? Porque no se puede comprobar realmente que esa persona es la que ha realizado ese curso. Pero si están apareciendo ya alternativas en las que ya, de pago, podríamos realizar el curso y, vamos, lo que sería realizar la evaluación, pues, por ejemplo, asistir a un examen presencial o mediante técnicas de reconocimiento facial, pues, por una webcam, pues, realizar el examen. Y entonces, en ese caso, sí sería de pago. El otro aspecto de abierto es en cuanto nos referimos a que cualquier persona puede acceder a estos cursos sin necesidad de tener una titulación específica, ni siquiera una temática concreta, es decir, no hace falta tener una carrera para realizar estos cursos, aunque normalmente se suele, pues, recomendar unos requisitos, pero, bueno, no es obligatorio. Y ya, pues, entrando en las características más concretas de lo que serían estos cursos, estos MOOC, bueno, pues, son cursos, al igual que los cursos de OpenCourseWare, que nos ofrecen basados en lo que serían asignaturas universitarias de grado superior, son las diferencias que los cursos de OpenCourseWare no tenían un guiado. En este caso, sí, en este caso, son cursos que empezarán en una fecha, finalizarán, también tendrán una fecha de fin, van a tener una secuenciación, se van a ir abriendo lo que son los módulos con los contenidos y, bueno, vamos a tener un equipo docente que va a estar supervisando ese curso. Lógicamente, no nos van a tutorizar, no van a seguir alumno por alumno, porque sería imposible, pero sí van a estar siguiendo el proceso. Luego, en cuanto ya a los contenidos, bueno, la diferencia entre los típicos cursos que estamos acostumbrados a encontrarnos online, por ejemplo, en cursos de e-learning, pues, los contenidos van a evolucionar hacia contenidos en vídeo. La mayor parte son vídeos y que están alojados en plataformas de terceros, normalmente YouTube o Vimeo, y se embeben en estas plataformas. Luego, por otro lado, vamos a tener una evaluación. ¿Cómo vamos a hacerla? Pues, para que se pueda automatizar más o menos, tendremos dos tipos de actividades. Vamos a tener actividades tipo test, cuestionarios, que la propia plataforma nos va a corregir, y, por otro lado, actividades de evaluación entre pares. ¿Y qué significa esto? Pues, que nosotros realizaremos tareas, las subiremos a nuestro curso, y otros alumnos del mismo curso nos van a evaluar. Van a, pues, entre tres o cinco estudiantes evaluarán nuestra práctica. A su vez, nosotros tendremos que hacer lo mismo y evaluarla de tres o cinco estudiantes, siguiendo una serie de pautas o rúbricas que nos ofrece la plataforma. De esta manera, vamos a aprender también viendo otros ejemplos, corrigiendo otros ejemplos y, bueno, pues, siguiendo esos criterios para corregir esas actividades. Finalmente, vamos a encontrar una parte social, foros, wikis, en la que, pues, se fomentará esa interacción entre los usuarios. En cuanto a plataformas, nos encontramos, pues, las más conocidas. Está EDEX, donde forman parte las principales universidades estadounidenses, como el MIT o Harvard, pero poco a poco se están uniendo nuevas universidades de todo el mundo. Sin ir más lejos, la Politécnica ya ha presentado dos asignaturas. Una empezó ahora en marzo, sobre helicópteros, y en abril empieza otra. Luego también tenemos la plataforma Cursera. Ahí tenemos cursos de profesores también conocidos, vamos, de universidades de prestigio de todo el mundo. Audacity, propia de Stanford. Y, finalmente, nos encontramos con MiriadaX, que es donde están los cursos MOOC de las universidades españolas y latinoamericanas. Aunque muchos de estos cursos también, ya digo, que también los podemos encontrar en las otras plataformas. Y, bueno, pues, en cuanto a ventajas, y ya enfocando más en el tema de este encuentro. Bueno, para empezar, vamos a ofrecer este acceso universal. Lo que decía antes, cualquier persona, independientemente de su titulación o de su situación económica, va a poder realizar este tipo de cursos. Va a poder acceder a lo que serían contenidos de calidad de universidades de prestigio. Luego, en cuanto a la ubicuidad, es decir, cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora, va a poder acceder, siempre y cuando tenga una conexión de Internet. Y, en cuanto a temas de accesibilidad, bueno, pues, hay pensar que son plataformas bastante actuales. En la mayor parte de los casos cumplen lo que son los estándares de accesibilidad. Y luego, incluso, lo que son los vídeos de YouTube, bueno, la mayoría de las plataformas exigen a los docentes que suban subtítulos en los vídeos. Es decir, pues, para favorecer que cualquier persona con problemas auditivos, pues, pueda seguir este tipo de cursos. Luego, en cuanto a las limitaciones que nos encontramos, pues, la propia de cursos abiertos, pues, ahí es donde empezamos a encontrar si realmente son abiertos o no. ¿Por qué? Pues, porque para empezar nos obligan a registrarnos. Con lo cual, en cuanto nosotros estamos dando nuestros datos, ya no es del todo gratuito. Quiero decir, ya estamos ofreciendo información. Luego, también nos exigen que sean unas fechas. Yo no puedo entrar en cualquier momento y realizar un curso. Tiene que ser en las fechas en las que se va a abrir este curso. Luego, además, los contenidos, en muchos casos, incluso una vez acabado el curso, no puedo volver a acceder a ellos. Con lo cual, ya digo que esto también son limitaciones que nos vamos a encontrar. En cuanto a la masividad, bueno, pensar que un curso con 5.000 alumnos, pues, lógicamente, no va a tener un seguimiento igual que un curso de 50. Entonces, bueno, esto también va a suponer más problemas. Y en cuanto a accesibilidad también, en contrapartida, pues, aquí lo que vamos a encontrar es que, sí, la plataforma, es verdad que es accesible. Pero luego, ¿y los cursos? Bueno, los cursos dependen de nosotros como docentes. Entonces, claro, si nosotros no pensamos a la hora de, por ejemplo, añadir documentos o, sobre todo, texto asociado a los diferentes temas y no estamos pensando en temas de accesibilidad, como, por ejemplo, el atributo alt asociado a los enlaces o a las imágenes, pues, lógicamente, iremos, ese curso no será tan accesible. Y ya, pues, entonces, para finalizar, pues, soluciones. Pues, ¿con qué vamos a poder solucionar algunos de los aspectos, sobre todo, de masividad y de apertura? Pues, con las redes sociales, las redes sociales típicas que conocemos. Pues, Facebook, Twitter, LinkedIn. Con esto lo que vamos a poder hacer es abrir nuestro curso. ¿Cómo? Pues, con comunidades de aprendizaje. Y esto son grupos de personas, docentes, alumnos, profesionales, que giran en torno a una temática. Con lo cual, tendremos la temática de nuestro MOOC, por ejemplo, podremos crear una comunidad asociada a este curso. Y en estas comunidades es donde los alumnos irán trabajando, irán interactuando entre ellos, irán generando contenidos. Imaginaros 5.000 personas pensando, aportando ideas, aportando enlaces, incluso aportando sus propias actividades subidas en abierto. La cantidad de contenidos que se pueden generar. Auténticas bibliotecas de recursos en abierto. Que cualquier persona tendrá acceso a ellos. Sean, pertenezcan al MOOC o no pertenezcan a ese MOOC, o estén matriculados, o aunque no hayan acabado ese MOOC, da lo mismo. Cualquier persona va a poder acceder a través de esas redes sociales. Y en cuanto a accesibilidad, pues ya la que tengamos, la que nos ofrezcan, las redes. Y bueno, yo creo que con esto ya he dado unos cuantos temas para hablar ahora en el debate. Y nada, pues muchas gracias. Muchas gracias, Oriol. Y bueno, pues abrimos un turno de preguntas o debate. ¿Alguien? Creo que esto al final he conseguido que funcionara. ¿Alguna pregunta? ¿Me echas una mano, Emilio? ¿Sí? ¿Se oye? A ver. Espera un momentito. ¿Se oye? ¿Sí? 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 ¿No? ¿No? Allí atrás digo. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo lleva a TSS, señor? Se te está yendo por el... Vale, no sé. Mira, a ver si... Aquí hay una pregunta, ¿no? Sí. Muy bien. He oído en este panel y en el panel anterior también la idea de que el cambio tecnológico se está produciendo muy rápido, a mucha velocidad, que incluso nos puede superar. Cuando uno era joven indocumentado, yo recuerdo haber estado acampado en la castellana reclamando el 0,7 y tal, y hubo una charla de un economista muy interesante que nos decía que la sensación de cambio vertiginoso es una constante a lo largo de la historia. Es decir, toda sociedad se ha visto a sí misma en la cúspide de una curva exponencial de cambio tecnológico, de tal forma que, claro, es imposible saber qué va a pasar dentro de los tantos años. Tú consideras que tu propio entorno, tu propio tiempo es la cúspide o estás al borde de la cúspide de la aceleración del cambio tecnológico. Además, nos decía que es irresponsable pensar de esa manera porque es la forma de fomentar un consumo irresponsable, no solamente de tecnología, sino de todos los bienes que se supone deben ser necesarios para hacer frente a esa tecnología. No sé si os hacéis esta reflexión de que es verdad que la sensación que tenemos desde el presente es que el cambio se acentúa mucho, pero en realidad todas sociedades han tenido esa sensación al verse reflejadas a sí mismas. ¿Alguien quiere aceptar el reto? Uno, dos. Sí y no. Es decir, la evolución tecnológica desde el momento en que sale la telefonía móvil, yo he estado metido en ella desde que salió la televisión de pago. O sea, lancé Canal Plus, luego lancé Airtel con telefonía móvil y luego lancé BlackBerry. Entonces, he vivido una evolución de apertura, digamos, de mercados que eran monopolios, como era Televisión Española antes, como era Telefónica Movistar luego, y hemos creado un mercado con BlackBerry desde el correo de movilidad. Las carreras que se han originado fueron mucho más, digamos, debida a la competencia que se origina, que cada uno tiene que sacar algo antes que el otro sin sacarle ni provecho ni ni siquiera interés. Es decir, yo saco ahora mismo el que la tecla roja aquí hace tal no sé qué, lo publicito, me gasto una millonada publicitándolo, pasado mañana ya no tiene ningún interés porque el otro ha sacado una tecla que hacía una cosa más que esta primera. Pero esa carrera hace que la tecnología se va superando a sí misma, no por necesidades, digamos, del mercado, sino por una carrera competitiva que si alguien se para, se cae. Eso es el gran tema. Nosotros en Doro lo que hemos visto es una carrera totalmente diferente, que es persona senior que quiere mucho más estabilidad, quiere cosas coherentes con sus deficiencias y nos hemos centrado totalmente allí. Entonces, allí no hay una tal carrera. Estamos muy bien posicionados y en ese sector que no está atendido por los grandes, un Samsung, un LG, todos estos que venden cientos de millones de unidades por año, nosotros las contamos en uno o dos millones por año. Y con eso estamos satisfechos. Pero escuchamos al cliente y construimos para el cliente. No escuchamos a nuestro bolsillo para regar con todo lo que podemos y mañana sacar algo más que hace obsoleto lo que hemos lanzado antes de ayer. No sé lo que pensáis vosotros. Bueno, sí, realmente en la educación pasa igual. Quiero decir, nosotros, fíjate, comentábamos lo del OpenCourseWare, casi estábamos aquí en la Politécnica emocionados creando nuestra plataforma y poco a poco cargando cursos y ya de golpe tenemos que lanzarnos a los MOOC. Y ahora que estamos en los MOOC ya están buscando nuevas alternativas y soluciones, mezclando los MOOC con el Blended Learning. Bueno, entonces sí, sí, es verdad que va muy rápido. Y si no estás ahí, vamos. No sé lo que les pasaría a los antiguos. A nosotros sí nos da la sensación de que esto es una carrera en algunos aspectos en la que parece que siempre vas perdiendo todo, ¿no? A que no llegas. Yo soy profesor de esta escuela y llevo 30 años también dando clase y no llego ya, o sea, a intentar poner más día en cuestiones tecnológicas. No sé si es verdad si antiguamente les pasaba eso a la gente. Yo creo que no, creo que no. Creo que la situación en los últimos 50, 60 años es un cambio radical. No sé si estas carreras por estar en el mercado. Fijaros que hay empresas que aparecen y desaparecen en un tiempo... ¿Alguien se acuerda de Second Life? ¿Eso existía? ¿Eso era algo o no? Salía. No sé, quiero decir que en un momento determinado que yo parecía Nokia. Hace poco era un referente. Ahora no sé si hay quien de Nokia aquí, pero que me disculpe. Y algo que a mí me preocupa, y ya digo, no quiero quitar protagonismo, es el modelo de negocio. O sea, yo creo que un poco, y sobre todo en este país, cuál es nuestro modelo de negocio. En otros países yo creo que lo tienen claro. Tu ejemplo es clarísimo. Doro tiene un ejemplo de modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio de WhatsApp o de YouTube o tal? A ver, también hay que recordar una cosa. Hay ventanas de oportunidad. Y mientras más rápido se va, más corta es la ventana de oportunidad. Y por lo tanto, todos estamos mirando hacia qué se va a necesitar ser el primero en llegar, porque sabemos que va a ser muy corto. Todo se copia, y sobre todo si están con los ojos achinaos, pues te lo copian mucho más rápidamente porque ellos te lo fabrican. Tú les dices qué quieres, cómo lo quieres adecuar, y pasó mañana, ellos lo hacen mejor, para ellos, con las patentes se les da igual. Y por lo tanto, sabemos que es una carrera, pero es una carrera que yo no le doy fin. Hablando sobre las ventanas de oportunidad, una vez asistí a una conferencia que daba un ejemplo muy claro. Hace 100 años tú inventabas la bombilla, y esa bombilla duraba 80 años. Hoy en día tú inventas la bombilla LED, que no sé qué tiene, un consumo estupendo y tal, y te va a durar dos años, porque dentro de dos años hay otra muchísimo mejor. Entonces, yo sí que soy de los que piensan que ahora todo va más rápido. No sé si es lo correcto o no. Sí, una pregunta o comentario, sobre todo para Oriol. Muchas gracias por tu exposición, la comparto plenamente. La pregunta o comentario, yo soy profesor de la UNED, yo soy profesor de Derecho, he vivido en primera persona el lanzamiento de estos MOOC, comparto de principio a fin todo lo que has dicho, pero una reflexión en la línea del título del Congreso, de responsabilidad social. Con estos MOOC, que básicamente, como ha explicado muy bien Oriol, lo que hacen es democratizar el conocimiento, lo cual puede tener un efecto exponencial tremendamente positivo, en general para la sociedad. Desde mi punto de vista, ha habido un poco de efecto botilla de champán. Me explico. Es decir, la descorchamos. En la universidad, por lo menos en la mía, en estos dos últimos años, en esas plataformas, el 15-20% de los profesores que sí quieren apuntarse a ese carro se apuntan, con grandes éxitos, como tú has dicho. Y me pasa un poco como pasa en secundaria, que se ha mencionado antes. Es decir, de repente, mochila digital para los niños. Muy bien, mochila digital para los niños, pero si tenemos responsabilidad social como institución educativa, no es la frase de depende de nosotros que tú has dicho. No. Si yo tengo una universidad, si yo tengo un ministerio de educación, al igual que con los contenidos accesibles, ya no es cuestión de voy a ver si el profesor se toma bien estas pautas y hace contenidos accesibles. Si es que no queremos perder esa ventana de oportunidad que comentábamos, porque nos están pasando por la izquierda en muchos otros lugares de nuestro entorno. Entonces, resumiendo, el efecto MOOC es tremendamente tentador. Ha generado unas posibilidades que, desde mi punto de vista, ahora están en fase de estancamiento o con cierta consolidación. Pero realmente, si queremos ir más allá, me ha pasado con los niños, y ya termino, mochila digital en un colegio público, niños de 12 años, qué bonito, ya van a ir sin libros y resulta que es un PDF plano. Cuando hay tecnología de texto enriquecido, el niño llega a casa y yo le tengo que buscar las imágenes, los vídeos, los links, y dice, coño, ahora sí lo entiendo. Perdón. Pues efectivamente, es decir, los profesores... Yo trabajo en el ámbito de las humanidades. Los MOOC en el ámbito de las humanidades puede ser, y debería ser, el fin de determinados estudios universitarios. Pero no se quiere. En otros lugares va a ir. Entonces, esa responsabilidad social en lugares como este, donde debe llegar, es a que realmente cojan el carro quienes lo tienen que coger. Hoy en día, un taxista, si quiere una licencia, debería tener en su coche instalado el GPS y saber cómo usarlo. Un profesor de universidad debería, si y si no se va a otro sitio, tener contenidos accesibles. Y lo mismo con los MOOC y demás. Y perdón que me pongo muy vehemente con estos temas. Perdón. No sé si quieres decir algo, Susana. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero decir que, claro. Y de hecho, voy más allá, incluso en la parte pedagógica. Quiero decir que es que los MOOC no es un curso tal cual. Pasamos el curso, lo subimos, grabamos unos vídeos y ya está. Es que hay toda una pedagogía detrás, la forma de hacer que implicara al alumno. Es que si subes unos vídeos, al final no deja ser un curso online, pero con 10.000 personas. Claro, lo interesante es que se crea una comunidad y sobre todo potenciar lo que hacen los alumnos. Y sobre todo potenciar que todo eso esté en abierto. Y, claro, si no se hace un diseño anterior al curso pensando con ese objetivo, pues, claro, al final no funciona como tendría que funcionar y acabamos haciendo, pues, eso. Susana. Sofía. Sofía, perdón. La gracia que mi otra hija se llama Susana. Eso es como lo ha sabido. No, dale para arriba y... Hola. Ahora sí, ahora sí. Bueno, una frase, no es una frase, es un concepto amplio, pero solo voy a decir la frase relacionada con el tema anterior y las ventanas estas que cada vez son más cortitas, que yo creo que hay veces que las ventanas ni se abren porque estamos en el fenómeno del retorno menguante de la complejidad. Explícalo. El retorno menguante de la complejidad, pues, porque yo hace meses que no intento descargarme un app, por muy buenas que las haya, estoy saturada de apps. O sea, ¿qué me vas tú a mí a decir que necesito? No necesito nada. Tengo de sobra de todo. Entonces, bueno, ese es otro debate, pero es que esa frase tiene el sonjo un día, ¿no? Y no podía dejar de soltarla. Mi pregunta va para Larry. Y me gusta, a mí me gustan vuestros productos porque va por la simplicidad, que yo creo que, uff, nos puede aliviar a todos mucho. Y son dos preguntas. Está el debate de si existe o no existe el mercado senior. Es decir, existe un mercado senior, existe un mercado de adolescentes, existe o todas las señoras les encantan los abrigos de desigual. Ya tengan 15 o tengan 65. Mi madre tiene faldas de desigual y mi hija me las quita a mí. Entonces, ¿cuándo podemos, las personas mayores, yo creo que lo que les gustan son los coches que se diseñan para la gente joven, con colores atrevidos, super fashion y marchosos. ¿Cuándo existe, cuándo podemos decir y cuándo podemos intentar apuntalar ese mercado senior? Porque hay una diferencia, me da la impresión, entre los senior suecos y los senior del sur, en el sentido de que hay veces que a lo mejor, por algunas estadísticas que caen por ahí, ¿no? Para los senior suecos, el perder vista o perder audición es un derecho que para ellos implica el recibir una serie de ayudas, y aquí lo niegan sistemáticamente. Yo estoy estupenda y me pongo las gafas cuando nadie me ve, pero si puedo no me las pongo, ni de coña, porque se nota que soy mayor. Entonces, yo no sé eso, ¿cómo influye, cómo percibes tú la existencia de ese mercado senior? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto cuesta el smartphone ese tan chulo? Bien, a la primera pregunta. Nosotros cada dos años hacemos un estudio con personas seniors para saber cuáles son sus necesidades y segmentamos el mercado para saber quiénes rechazan. Hay un rechazo de tecnología grande y no es únicamente en Suecia. Es decir, la encuesta, estamos situados en varios países del mundo, principalmente en Europa. La encuesta abarca un mínimo de cinco países. Esos países se hace una encuesta a un total de unas 10.000 personas y con ello segmentamos el mercado. Y sabemos qué tenemos que dirigir a cada uno de los mercados y, por lo tanto, lo ofrecemos de la forma que tenemos que ofrecerlo. Tenemos una línea que es teleasistencia. La teleasistencia fija, hasta hace muy poco tiempo, era realmente una cosa, digamos una cosa, una tecnología dedicada o destinada a personas muy discapacitadas. Mi padre utilizaba teleasistencia y, bueno, pues estaba en casa, eso sí, con el cencerro colgado de no sé dónde. Menos mal, bueno, nunca tuvo que utilizarlo, pero si lo llega a necesitar no sabría ni dónde lo había colgado, ¿no? Pero eso es una tecnología que va a cambiar mucho porque se va a pasar a lo móvil. Y vamos a empezar a tener teleasistencia, digamos, para personas que temporalmente necesitan estar asistidos. Porque has tenido algún tipo de intervención, que tu familia está alejada y, por lo tanto, vas a coger un teléfono que esté conectado por detrás a un centro que te dé un respaldo si lo necesitas. Si pulsas una tecla y de forma automática ese centro empieza a hablar contigo y ve lo que te sucede, sabe dónde estás y acude dónde tú estás. Te da esa tranquilidad. Hay un segmento de gente que la va a necesitar. Hay un segmento de gente que lo que va a necesitar es lo que utilizan, un teléfono para recibir llamadas o para emitirla. Mi suegra tiene 88 años. Por más que le he tratado de poner un smartphone, como no tiene esa necesidad externa que la empuje, le he colgado del cuello con una cinta uno de mis teléfonos más barato, 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 que está obsoleto. Y le he puesto en la tecla detrás y digo, si te pasa cualquier cosa, pulsa detrás durante tres segundos y automáticamente tu hija, yo, tu otra hija, vamos a recibir una llamada y vamos a acudir. Está encantada con ello. Esa mujer no necesita ni va a querer nada más. Y luego están aquellas que están entre medias, que están con ese teléfono porque nunca han visto la necesidad de pasarse al smartphone, porque tienen miedo al smartphone. Yo le pongo mi smartphone a cualquier persona, voy a quitarle el teclado y no sabe ni cómo encender la pantalla. Ahora bien, a mi madre le he puesto este y le he dicho, la tecla más importante es esta que pone en una casita y a partir de allí tú tienes cuatro teclas nada más. Y tiene su WhatsApp aquí, que lo aprieta y ve las imágenes que van circulando y sabe tomar fotografía y manda imágenes. Está encantada. Pero no lo pidió, no lo quería y lo rechazó. Pero todo su entorno, sus amigas y todo esto, para que no esté aislada, se lo han forzado y me han obligado a ponérselo. Por lo tanto, sí que existe una segmentación y lo que sería erróneo es equivocarse y ofrecer o forzar un tipo de tecnología a alguien que realmente ni lo necesita ni lo quiere. Entonces, sí que existe esto. Y ahora, dentro de muy poco tiempo, lo sacamos en el mes de abril con Orange y con Vodafone, va a salir este terminal y el precio lo va a poner el operador. Pero es un terminal económico que rondará los 160 euros. ¿Alguna pregunta más? Sí. Quizás sea por mi corta edad, pero es que siempre que se habla de cómo están evolucionando los mercados, cómo está evolucionando la tecnología, lo que hemos dicho antes, de esta absurdez, ir añadiendo botones, ir añadiendo funcionalidades que en verdad son marketing, no necesidad. Pero sin embargo, a pesar de que es verdad que existe tecnología para hacer smartphones que duran a lo mejor 70 años o bombillas que duren 100, por otro lado, si creásemos esa clase de productos, ¿qué haríamos? Porque se crea una remesa, se venden, todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene una bombilla, ¿y qué hacen las empresas? Se quedan sin vender porque la gente no va a perder, ese producto no se le va a romper, a lo mejor se rompen un 10% de sus productos. Entonces, habría un pico enorme, los beneficios serían asombrosos, pero luego, ¿en qué nos quedamos? Entonces, era un poco para por si podíais orientarme a lo mejor en ese aspecto. ¿Cómo te llamas? Joven, jovencísimo, infanto. ¿Cómo te llamas? Soy Manuel Díaz. Manuel. Mira, te voy a contar la experiencia cuando lancé aquí BlackBerry, ¿ok? ¿Todos acordáis de BlackBerry? Bueno, te hablo de hace 11 años, o sea que tú estabas todavía en pañales, ¿no? Bueno, no, pero tú no has conocido las primeras BlackBerrys que eran o azul o negras con gran teclado, pantalla monocromo, no había ni color ni tal. Yo venía de ser director general de Siemens Mobile y por lo tanto de tener teléfonos de última generación, pantalla color, multimedia y todo esto. Y cuando me contrata BlackBerry y me dan, eran muy rácanos, me dan en Francia donde me contrataron una BlackBerry usada, rayada, y lo miro y digo, pero si voy a dirigir la operación en España, dame algo, dice, esto es lo que tenemos. Y bueno, entonces yo empecé a visitar en España, pues mostrando este terminal como, ¡guau! Mira lo que vendo. Y me miran y dicen, oye, Larry, no sé dónde vas con esto. Rapidísimamente la gente se dio cuenta de una cosa. La funcionalidad vale mucho más que la moda, ¿vale? Es decir, todos iban a una carrera de tener el teléfono más pequeño, más no sé qué, más fashion, y empezaron a utilizar una BlackBerry anticuada, teclado, pantalla blanco y negro, no tenía ni música ni podías hacer fotos, nada de nada, pero hacía lo que buscaba la gente, ese nicho de mercado, que fuimos al mercado corporate, ¿de acuerdo? A las empresas, y empezaron a movilizar sus datos, y empezaron a trabajar en movilidad, cosa que hasta entonces no podían hacerlo. Cada año, más o menos, sacábamos un modelo. Cada año, te hablo del año 2003, cuando lo lancé, eso permitía a todos los desarrolladores sacar aplicaciones que se amortizaban en un dispositivo, y a los que lo habían comprado, a amortizar el dispositivo y coger aplicaciones para ese dispositivo. Cuando luego empezó la carrera, de que cada seis meses o cada tres meses se cambia de móvil, con pantallas diferentes, más resolución, tal y cual, los que sois desarrolladores aquí, habréis visto la locura que fue eso. Es decir, tenías que formatear tu aplicación para esa pantalla, para esta otra, para esa definición, para no sé qué, no sé cuántos, y por lo tanto, empezasteis a hacer una selección de qué dispositivo ibais a soportar, pero no se aprovechó ninguna tecnología ni ningún dispositivo. Los primeros tres años de BlackBerry, que consolidaron aquí en España, que fuimos líderes absolutos, fueron unos años en que lanzamos cuatro dispositivos, nada más. Anteriormente, en Siemens, era la carrera de dispositivos, y así acabó Siemens. Subió y se hundió. ¿Qué pasó con BlackBerry? Cuando se metió en la carrera de dispositivos para entrar en lo que es, digamos, la juventud, y darle el BlackBerry Messenger, el BBM, a todos ellos, despistaron el mercado corporate, que es el mercado con el que tú construyes un mercado, en el otro estás regando un mercado para ver lo que te cogen, y muchos de los que te cogen, luego te sueltan. No hay fidelización ninguna en ese otro mercado. A ver si hay alguna pregunta sobre un poco el tema de la aplicación que nos ha presentado Víctor, que la verdad es que no habéis hecho nadie ninguna, digamos, referencia a ella, pero la verdad es que, no sé, a mí me da la impresión de que es una aplicación impresionante, o sea, no lo digo por nada. Lo digo porque yo personalmente, en el año 92, en la exposición de Sevilla, alguien nos pidió que si pudieras hacer alguna aplicación como eso, y en aquel momento era prácticamente imposible, y la verdad es que había cosas muy interesantes. No sé si va en ese tema o… Sí, va en ese tema. Lo que te quería preguntar era si la aplicación ya está en marcha, y ya la podemos o descargárnosla o no, o todavía está, vamos, todavía se está, como digo yo, tramitándote en la cabeza. No, no, todavía no se puede descargar. La primera que se va a poder descargar será para la estación de Chamartín, de aquí, y esperamos que en un par de meses o sí se pueda descargar para Android, de momento solo. Y en cuanto al Servicio Gallego de Salud, en siete meses estará una aplicación disponible para los 22 centros. Mira, ¿y esa aplicación la has pensado para la gente que tiene discapacidad o para cualquier persona? Para cualquier persona. Pero yo, por ejemplo, a mí, es una tontería lo que te voy a decir, pero a mí, si yo me hubiera confundido, por ejemplo, del primer vagón, yo no quiero tener una máquina al lado mío, sino yo lo que prefiero es preguntar. Yo he venido aquí preguntando, si yo me he perdido por todo, por esta universidad. Y lo primero que hice fue, voy a preguntar a un BD, mire, dígame dónde está el RCT. Ah, pues mire, a la derecha, a la izquierda y tal. A mí, esto de estar con una maquinita, yo, personalmente, que puedo hablar y que puedo encontrarme una persona, no lo necesitaría. Si a mí me dices que esa aplicación tuya yo me la encuentro en China o en Londres, que no sé, yo digo, vamos, que a lo mejor no sé chino, digo, pues mira, me interesaría. Sí, eso es cierto, va mucho en la persona y es de lo que hablaba Larry del nicho de mercado. No es una aplicación dirigida al 100% de las personas, pues habrá gente que sea más receptiva a instalarla, a usarla, y gente que ni siquiera está en la aplicación, es como dijo Sofía. En nuestro caso, bueno, en mi caso, hoy por la mañana, en cercanías, en Chamartín, no me encontré a nadie. Estuve más de media hora, me subí en un tren que ponía que era línea C7, estuve diez minutos subido, luego cambió el cartel a sin servicio, sin avisar, entonces me fui a otro, me pasó lo mismo. Es que es gallego. Y me pasó a mí y a otras diez personas que estaban conmigo en el balón, que el cartel ponía C7 y luego cambió a sin servicio. Y al tercero sí, al tercero ya vine para aquí. Y no me encontré a nadie, por desgracia, a quien preguntar más que las pantallas, que yo por suerte las veo, pero por ejemplo, mi pareja tiene baja visión, ni siquiera podría ver esos carteles. Ella a lo mejor hubiera estado sentada media hora o indefinidamente, esperando que ese tren se hubiese movido. Bueno, tenemos muchas preguntas solicitadas. Cerramos el turno, hay tres, ¿vale? Y no sé si hay alguna más. Sí, está allí una. Está allí una y luego te pasas. Muy rápido, ¿no? Era también para Víctor. Sí. Supongo, bueno, has dicho que está basado en balizas, en beacons, el sistema que utilizas. ¿Cuántos beacons tienes que meter en Chamartín, por ejemplo? ¿Necesitas mucha instalación? Digamos que nuestra tecnología funciona sin ningún tipo de infraestructura, solo con la Wi-Fi existente. Si hay beacons, los usamos y mejora la precisión. En la que vamos a lanzar para Chamartín, sobre todo porque es solo Android, no vamos a instalar nada. Solo usamos las Wi-Fi de los comercios y las del hotel que está encima, y con eso somos capaces de guiar a personas. Cuando la lancemos para iPhone, el problema que tiene iPhone es que iPhone no nos permite escanear redes Wi-Fi, es política de Apple. Entonces, tenemos que obligatoriamente comprar e instalar beacons. ¿Cuántos tendríamos que usar? En ese caso, ¿qué tendrías que utilizar? Nosotros solemos, depende mucho del edificio en concreto, pero solemos colocar un beacon cada 250 metros cuadrados. ¿Cuántos tendrías que usar? Ha habido otra pregunta ahí y otra aquí delante. ¿Tu idea parte del Wi-Funding? Lo primero. Y segundo, una reflexión. Tengamos en cuenta que es el entorno el que incapacita a las personas. O sea, que muchas veces las soluciones están en los entornos, no en generar tecnología accesible. O sea, apuesto por la tecnología accesible, pero que también, o sea, ahí nos encontramos todavía en Madrid, estaciones que cuestan muchísimo. Yo esta mañana, pues lo que decía, no, me he perdido aquí para encontrar el sitio, la cafetería y todo, pero ¿he encontrado referencias? ¿O tenía que tener una aplicación en la cual me guiara? O sea, bueno, dejo la reflexión. ¿Con referencias te refieres a carteles? Sí, sí, puede ser. Claro, ahí ya está, tú y yo los veríamos, pero una persona que no puede ver los carteles se quedaría con el mismo problema. ¿Entonces tiene la limitación en esa aplicación, pregunto sí o no? No, o sea, si tú tienes una aplicación, ya da igual los carteles que haya en el entorno. Tú ves tu aplicación, te guía hasta el sitio. Igual no he entendido bien lo que decías. Lo que me refiero es, si, o sea, ¿puedes utilizar por cualquier persona? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Está testada, está probada? Sí, hombre, probada estará cuando esté lanzada en Google Play y la estén usando miles de personas. Pero hasta ahora, por ejemplo, mi pareja es una afiliada de la ONCE con un porcentaje muy bajo de visión y la ayuda. Y tal y como la aprueba mi pareja, la aprueban otros muchos compañeros suyos de afiliados de la ONCE también. Y nos dan feedback y estamos trabajando en que esa aplicación realmente sea útil para este colectivo. Y una pregunta y otra allí, la última. Yo solo un par de ellas. La primera, teniendo en cuenta que esta tecnología la desarrolló un gallego, es para saber si subes o bajas, ¿no? Ya, por fin. Y la segunda, teniendo en cuenta que si tienes éxito con tu aplicación, habrá muchas personas que la estén utilizando en espacios cerrados, que pueden ser centros comerciales, me imagino que tendrás previsto el lanzamiento de mensajes comerciales, la, la, digamos, se terminará reconvirtiendo tu aplicación en una aplicación de compra masiva, puesto que muchas personas tienen un terminal y lo están siguiendo para orientarse, y esos pequeños híbricos que vayan utilizando permiten localizar a la persona y lanzarle determinados mensajes, que perdería un poco la perspectiva del... Bueno, oye, aquí solo he hablado del carácter social, pero evidentemente eso es parte importante de nuestro negocio. Al final somos una empresa y por ese lado las perspectivas es que va a haber mucho negocio, o sea, mucho dinero. En el caso del proyecto del Sergas, de los 22 hospitales, no hay planificado nada de promociones. En el caso de llevarlo a un centro comercial, evidentemente sí. Es igual que Google Maps. Google Maps es perfectamente usable por todo el mundo, pero si los buscas, y aunque no los busques, encuentras promociones. Entonces, siempre hay que buscar el trade-off entre dar funcionalidad a la persona y no echarla de tu servicio. La última pregunta, por favor, y si... Bueno, también es para Víctor. Es un poco sobre los planes de negocio, porque has hablado de proyectos concretos con entidades concretas, pero cuando has contado antes lo que hace la plataforma esta, yo lo que me imaginaba es una app genérica, o sea, genérica, una aplicación vuestra y entidades que van, de alguna manera, apuntándose a un servicio y prestan sus Wi-Fi o instalan sus dispositivos para que se puedan guiar a las personas, de manera que no tenga que estar utilizando la aplicación específica de una entidad, sino una aplicación genérica que, ostras, pues aquí tengo el guiado, pues aquí me funciona, y que eso vaya expandiéndose cada vez más. Quería preguntarte qué planes tenéis en ese sentido. Eso es muy interesante y está dentro de los posibles planes. Nosotros acabamos de recibir una ronda de financiación de medio millón de euros para trabajar en lo que hoy estoy hablando y en más cosas. El objetivo de esta ronda es encontrar el modelo de negocio clave, el correcto, digamos. Por eso aún no te puedo decir exactamente si ese va a ser nuestro negocio clave o no, porque estamos explorando. Actualmente nuestro modelo de negocio es licenciar nuestra tecnología a terceras empresas que colaboran con nosotros para construir productos concretos para un sector, pues el guiado de personas o los hospitales o los centros comerciales. Pero eso es lo que tú comentas, el de una aplicación única que los edificios, digamos, se puedan suscribir y tal. Es algo muy atractivo que estamos explorando y posiblemente lancemos. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece cerramos aquí un poco el turno de preguntas. Simplemente agradecer a los ponentes sus muy interesantes intervenciones. Pedirles disculpas porque no podamos alargar mucho más el turno de intervenciones. Y, bueno, pues un aplauso para los intervinientes. Gracias. 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 Gracias.